Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vlog más, hoy es 20 de diciembre y es miércoles, ya hemos comido, ahora me toca limpiar la cocina, recoger un poquito la casa y ponerme a trabajar Hoy de verdad, sé que siempre digo lo mismo, pero hoy tengo mucho, mucho, mucho trabajo, tengo que editar no solo el vlog más de hoy, sino también el de mañana Porque mañana no voy a estar en todo el día, de hecho no sé que voy a grabar mañana, porque por la mañana trabajo y por la tarde tengo que subir a la oficina también a trabajar Así que bueno, está la cosa un poco complicada y a ver, ¿qué más os cuento? Nada, que voy a estar toda la tarde trabajando, pero hay una novedad y es que hoy llega mi hermano de Barcelona Viene para pasar la Navidad y bueno, a mí eso me hace mucha ilusión, aunque hoy sea un día un poco agobiante y un poco estresante No sé muy bien qué os voy a enseñar, pero de momento vamos a hacer las tareas del hogar que tanto me gustan En muchísimas ocasiones me preguntáis que cómo hago o cómo me organizo para llegar a todo y realmente es muy sencillo, es crearse una rutina Y ya sé que por las mañanas me tengo que levantar más pronto de lo normal o madrugar más o mucho antes de tener que ir a la oficina para organizar todas las cosas del día Entonces me suelo levantar como a las 6 y media, 7 de la mañana, a la oficina tengo que ir a las 9 hasta que salgo Luego también me ayuda muchísimo Javi, porque la verdad cuando llego a casa, él ya ha ido al súper, luego ya tiene la comida hecha o la está preparando Y en ese sentido la verdad es que Javi me ayuda muchísimo, después de comer nos toca a todos hacer las tareas del hogar Que si recoger, que si limpiar, que si regalar los platos, ta ta ta, entonces yo ya sé que eso me toca siempre después de comer Luego hay una cosa que nunca nunca perdono y es o bien un café o bien un té después de comer y de recoger todo y de limpiar Y luego ya ponerme a trabajar Ahora, ¿qué es Vlogmas? Pues lo primero es editar el Vlogmas para que podáis tenerlo en ese mismo día Luego hacer todas las cosas y me organizo simplemente por prioridades Yo supongo que como todo el mundo, lo que pasa que es ir metiendo todas esas cosas que tienes que hacer En el mínimo tiempo posible y hacerlas de la mejor manera posible Y luego que te tiene que gustar mucho lo que haces Y además de eso, que igual es una cosa que no veis, pues lo que os comentaba Me levanto sobre las 6 y media, 7 y luego también me acuesto muy tarde Después de cenar me llevo el ordenador para el salón Y mientras estamos viendo la tele, una película o cualquier otra cosa Yo estoy trabajando en el ordenador Así que al final es robarle unas poquitas horas al sueño también Pero bueno, se lleva muy bien Ese es el modo que tengo de organizarme Y luego que tengo tropecientas mil libretas Tengo esta libreta en la que apunto todas las ideas que se me van ocurriendo La nueva agenda de este año que es de Mr. Wonderful Por aquí tengo la de este año Tengo aquí otra agendita que también voy apuntando cosas Así que bueno, a mí me viene muy bien siempre tener un lápiz o un boli a mano Y algún papel, agenda, libreta, lo que sea Porque voy apuntando todas las chorradas que se me ocurren Y esa es la manera en la que me organizo Y ahora voy a editar el vlog más de hoy Así de contento se pone mimi cuando llega mi hermano Este es el recibimiento Bueno ya está publicado el vídeo de hoy Así que una cosilla menos Y ahora voy a editar unas fotos que tengo que entregar a una marca con la que colaboro Espero que me lleve poquito tiempo Y lo dejo afanjado Y luego me pongo con otras cosas que tengo que hacer de las redes sociales Esto es un no parar Por cierto chicos, muchísimos me estáis preguntando Si este año voy a hacer el calendario Como ese de ahí Que os lo descargasteis el año pasado Y sí, tengo pensado hacerlo De hecho ahora empecé a hacer el calendario Pero no he podido terminarlo Hola chicos, son ya las 10 menos 25 Y por aquí seguimos trabajando Ahora tengo un acompañante Mirad quien está por aquí Está encima de la mesa acompañándome Hoy es el día en el que Javi llega tarde de trabajar Así que voy a ponerme ahora a hacer la cena Voy a bajar a Miu Miu y voy a ir a hacer la cena Me voy a poner también el pijama Y ya voy a parar porque hoy sí que no puedo más ¿Qué pasa? Que como el vlog de hoy ha quedado ridículo Ha quedado súper corto Lo voy a unir con el vlog de mañana Que como yo os he dicho Tengo que estar tanto por la mañana como por la tarde Trabajando Así que no sé qué es lo que grabaré mañana Y voy a unir un vlog y otro vlog Y así bueno Reducimos también el tiempo que hay entre vlog y vlog Si todo si total Estoy editando los vlogs en el mismo día en el que los publico Así que no va a haber problema Así que simplemente me voy a despedir Para mí hasta mañana Oye Pero para vosotros va a ser un nuevo día En 3, 2, 1 Buenos días chicos Hoy es jueves Y es 21 de diciembre A lo bajito Porque mi mujer ya está durmiendo Ahora mismo son Yo diría que las 6 y media 7 menos cuarto de la mañana Todavía es de noche Por eso veis la luz encendida Y así es como comienzan mis días Y os voy a hacer una rutina de mañana muy rapidita Y con la cámara en la mano Primero vamos a lavarnos la cara Y echarnos crema Voy a preparar el desayuno Y aquí voy un poco sobre la marcha Lo que haya cada día Lo que me apetezca Siempre intento coger algo de fruta El café no puede faltar bajo ningún concepto Y hoy por ejemplo Voy a hacerme una tostadita de pan con tomate Que suele ser mi desayuno favorito Al final trabajando y organizando cosas Me dan las tantas Ya son las 8 y media Así que voy a lavarme los dientes Me maquillo rápido Me he visto y nos vamos Que por cierto chicos Esta base que me enviaron el otro día de Sensilis Ya llevo 2 o 3 días usándola Y es maravillosa Realmente es una crema con color Antiedad Y que además dura 18 horas Y de verdad me va increíble Y esto no está patrocinado ni muchísimo menos Me lo enviaron de sorpresa Lo probé Y es genial Siempre me cubro un poquito las cejas Por supuesto Máscara de pestañas Que o bien uso esta de Urban Decay O bien esta de Stilauder Las voy alternando un poco Por supuesto Colorete Que normalmente suelo mezclar Dos en tonos rositas Y un labial Hoy voy a usar este de Stilauder Que tiene un color rosa súper bonito Que es del tono 208 Y ahora si vamos con el look Bueno y aquí tenéis el look He puesto una base total black Con unos jeans pitillos Esta sudadera negra Que es de Pull&Bear Las Dr. Martens Y me he puesto otra vez el plumas Porque ahora por la mañana Que hace tantísimo tantísimo frío Es súper calentito Y me encanta Y bueno Y este es el look completo Y así son mis mañanas chicos Ya veréis que al final Me las paso trabajando Desde que me levanto Hasta que me acuesto Pero no me quejo Que yo lo llevo muy bien Y nada Voy a coger las cosas Y ahora si Nos vamos Y recojo la vuelta Ya estoy en casa chicos Pero salimos de nuevo Que hoy no ponemos en casa Tengo el vlog más de hoy Ya editado Porque ayer me quedé Hasta tarde editándolo Esta mañana Como habéis visto Lo subí Y preparé y todo Así que bueno Hoy lo vais a tener a las 4 Bueno vosotros ya lo habréis visto A veces se me olvida Que esto va con un poco de retraso Bueno El caso es que a las 4 Tengo que subir también A la OFI de crack Y voy a estar toda la tarde ahí Por eso están aglutinados Los dos vlog más Porque hoy tampoco he podido Grabar demasiado Salvo la rutina de mañana Así un poco improvisada Y nada Ahora mismo son las 3 Voy a hacer un par de cosas Que tengo que ultimar Subo Y luego a la vuelta A ver si nos da tiempo De hacer algún recadito O alguna cosilla Ya estoy en el coche Y vamos para allá Hoy por lo menos no llueve Hola chicos Acabo de llegar a la casita Por fin ¿Qué hora es? Son las 7 y media Son las 7 y media Mirad que tengo La cesta de navidad Y los calcetines de Javi en el radiador Pero sobre todo La cesta de navidad ¿Qué ilusión hace recibir la cesta de navidad? Es una tontería Pero hace mucha ilusión Yo ya estoy contenta Y nada Ahora me va a acompañar mi mami Que voy a coger Hay un regalo Es que no os puedo decir nada Porque mi hermano ve los blogmas Y entonces no os puedo decir nada Pero tengo que ir a por unas cositas Unas cositas Para el regalo de mi hermano Así que Nada Nos vamos Bueno pues ya he llegado a casa Lo siento porque no he grabado absolutamente nada Pero he ido bastante a tiro fijo He ido a comprar el regalo de mi amigo invisible Que tengo una cena este sábado He ido a comprar también esas cosillas para mi hermano Y nada O sea la verdad es que lo hice bastante rápido Había muchísima gente en todas partes Porque bueno Voy un poco ya justo de tiempo Y nada Ahora voy a sacar a Miu Miu Lo voy a bajar a la calle un ratito Y luego ya lo típico Duchita Pijama Cena Y a dormir ¿Quién quiere bajar a la calle? ¿Quién quiere bajar a la calle? Voy a aprovechar para despedir el vlog más aquí Ya estoy duchada Ya estoy con el pijama Ya estoy cómoda Y nada Sé que ha sido un vlog un poco raro Que he unificado dos días Y que ha sido un poco loco Pero la verdad es que estos dos días Han sido así locos De mucho mucho trabajo Porque quiero descansar lo máximo posible Durante el fin de semana Y aprovechar y disfrutar de la navidad Mañana es viernes Salgo a la una del trabajo Así que tenemos un gran día por delante Tengo que aprovechar para ultimar Regalos Y envolverlos Y todo eso Que es la parte que más me gusta de la navidad La verdad Y nada más Os mando un beso enorme Gigante Gigante No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos mañana Chau 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 Chau